¡Hola, chadinos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, chon! ¿Ya vieron lo que tenemos aquí? ¡Sí! Y con lo que tenemos aquí me refiero a esto que tenemos aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! John 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 Sus papis cuando la sugerían un calzón pero resultó un calzón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El día de hoy vamos a abrir estos juguetones que son de... ¡Poppy Playtime! ¡Oh! ¡Este es un videojuego de terror, chon! ¡Churrillín! ¡Mira esa boca tan atirradora que tiene! ¡Churrillín! ¿Ya jugaron este juego en tu canal de terror? ¡No, chon! ¡Aún no jugamos Poppy Playtime! ¿Quieres jugar Poppy Playtime? ¡Sí! ¿Churrillín? ¿Quieres jugar Poppy Playtime? ¡No, no, 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 no! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Eso a mí me da mucho miedo! ¡Esas son puras tonterías! ¡A mí no me gusta jugar Poppy Playtime! ¡Ni Slenderman! ¡Ni todos esos juegos que me dan miedo! ¡A mí también me dan miedo! ¡Pero son divertidos, churrillín! ¡Y si quieren que Chon juegue con nosotros! ¡Poppy Playtime! ¡Lleguemos a 50 mil likes en este video! ¿Tú te atreves a jugar Poppy Playtime? ¡Sí! ¡Yo también quiero jugar! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Me atrevo a jugar con ustedes solo si llegamos a cuántos? ¡A 50 mil likes! ¡En este video! ¡En este video! ¡En los próximos 10 segundos! ¡Vale, Churrinos! ¡10! ¡9! ¡8! ¡Dale like si quieren que juguemos! ¡Poppy Playtime! ¡Poppy Playtime! ¡Yo soy el papá de las más! ¡Ya sé! ¡Que Daniel juega el capítulo 1 y Chon juega el capítulo 2! ¡Y tú! ¡Y yo los veo! ¡No, no, no! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Vale! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Like, like, like, like! ¡1! ¡Abrimos este bonito juguete de Churrinos de Poppy Playtime! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Primero vamos a analizar la bolsita! ¡Miren! El valor módico de este set de juguetitos de Poppy Playtime es de... ¡149 pesos, Churr! ¡Oh! ¡Casi le tapan el ojo! ¡Qué sonrisota tan maléfica! ¡Oh! ¡Por el frente dice Poppy Playtime! ¡Por la parte trasera! ¡Oh! ¡Es como una escena del juego, ¿no? ¡Sí! ¡Esta es la escena más terrorífica que he visto en toda mi vida! ¿Qué parte es esta, Dariel? ¡A ver! Mmm... ¡Esta es cuando te está persiguiendo por los conductos de ventilación! ¡Ah! ¡Es un ducto de ventilación! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡A mí no me perseguiría jamás porque yo, ¿sabes qué haría? ¿Qué? ¡Jamás me metería un ducto de ventilación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Este cómo se llama, Dariel? ¿Le jalas para abrirlo? ¡Este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Oh! ¡Pero qué bonitos de estar, Churr! ¡Mira! ¡Tienen unos brazotes y unas piernutas! ¿Cómo dices que se llama este, Dariel? ¡Este es Daddy Longless! ¡Oh! ¡Daddy Longless! ¡Es como de juguete nuevo! ¡Huele a juguete! ¡Sí, sí, sí! ¿Y este en qué juego sale? Ese más bien es una creación de los fans, porque se dijeron, si hay una Mommy Longless, ¿por qué no un Daddy Longless? O sea, ¿este no existe en los juegos? ¡No! ¡No! A ver... ¿Sólo existe esa la mamá? Si hay Mommy Longless y Daddy Longless, ¿por qué no hay Daddy Longless? ¡Oh! ¡Este está súper bonito! ¡Este está caigual! ¡Tiene un solo dientecito! ¡Y tiene un risa así arriba en su cabecita! ¡Y es Amarillo Dikiduki! ¡También es un niño pañaludo! ¡Oh! ¡Bien cierto! ¡Niño, niño pañaludo! ¡Que tiene su copete melenudo! ¡Tiene sus ojotes paradotes! ¡Sus manitas delgaditas y patitas! ¡Bien flaquitas! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más viene en este set, Dariel? Este Huggy Wuggy chiquito verde. Este aparece en el minijuego en el que tienes que darle de manazos a los Huggy Wuggy. ¿Pero son chiquitos como este? Sí, son chiquitos y aparecen de los solos. ¿Y es de color verde? Pues hay de muchos colores y uno de ellos es verde. ¿Pero ya vieron que es como un verde como traslúcido? Sí. Como que la luz penetra. Igual parece como brillar en la oscuridad. ¡Oye, es cierto también el Daddy! ¡Oye, Dariel! ¿Pero estás seguro que este se llama Daddy Longless? ¡Seguro! ¡A ver, búscalo en internet! ¡Ah, Choninos! ¿Qué se me hace que ese Daddy nos esté engañando? ¡A ver! ¡Oh, ahí está Daddy Longless! ¡Yo ya lo vi! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Mira, es el mismo set que tienes tú, Chon! ¡Cierto! ¡Solo que es un Huggy Wuggy amarillo! ¡Amarillo! ¡A ver! ¡Muéstraselo a los Choninos! ¡Y está más caro, Chon! ¡En Mercado Libre dice que cuesta 220 pesos! ¡Y a nosotros nos costó cuánto? ¡149! ¡O sea que del Chianguis es muchísimo más barato, Choninos! ¡Son 70 pesos más baratos! ¡A ver, pachurala, pachurala! ¡Son 70 pesos más baratos! ¡Miren, fíjense! Dice... ¡Set Juguetes Mommy Long! ¡Daddy Long! ¡Baby Long Legs! ¡Y Hoggy! ¡Oh! ¡O sea que Dariel tiene razón! ¡No nos mintió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero! Si ustedes creen que han visto todo, ¡no! ¡Oh! ¡Les traigo un segundo set! ¡A ver, lo muestras, Dariel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto lo ponemos aquí! ¡Ese tiene más personajes! ¡Bien! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡La tarjeta de este set trae a... ¡Muchos personajes! ¡Muchos personajes! ¡Trae a los de Roblox! ¡A Pikachu! ¡Sonic! ¡A Masha y el oso! ¡Oh! ¡También traen a los perritos estos! ¡De... ¡De Paw Patrol! ¡Ja, ja, ja! ¡Los caballeros del Zodiaco! ¡Oh! ¡Trae mucho de todo! ¡Y trae al de Fortnite! ¡Trae uno de Fortnite! ¡El Fortnite! ¡El Fortnite! ¡El conejo Fortnite! ¡Ajá! ¡También el baile! ¡Oh! ¡Este set nos costó más caro! ¡180 pesos! ¡A ver, por la parte de atrás! ¡Pero es lo mismo! ¡Ah! ¡Pero también tiene más juguetes! ¡Chul! ¡Aparenta! ¡Es más grande! ¡Aparenta hacer lo mismo! ¡Pero no! ¡Miren! ¡Por la parte de atrás tenemos unas bonitas y decorativas cintas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como que este se había abierto! ¡No! ¡Se está escapando una mano! ¡No! ¡Se va a escapar Mommy Long Legs! ¡Es de Mommy Long Legs! ¡Es de Mommy Long Legs! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Este cual es! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Cómo? ¡Se llama Pucapila! ¿Pugapila? ¡Sí! ¿Tú qué dices? Pugacaterpila ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú como dices Chirriín? ¡Pugapila! A ver, Choninos, ¿ustedes saben cómo se llama este bichito que tenemos aquí? ¿Qué? Es el perro oruga A ver, googlealo A ver quién gana si Chorrillín o Dariel A ver quién sabe más de Poppy Playtime Si Chorrillín o Dariel Oye, Dariel, ¿pero ese es de Poppy Playtime o no? Sí, 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 sí Y mira, tiene la lengua azul, parece que se comió una paleta Oye, de verdad, tiene la lengua y se le puede quitar No, Chon, tú eres experto destruyendo los muñecos No, pero miren, miren, lo que sí se puede es girar todo el cuerpo ¿Ya vieron? Se le giran las, las, entre cada dos bolitas Mira, una, dos, se gira ¿Como cada color? Se gira Ah, es cierto, es cada color Cada color de bolitas Y la cabeza, a ver No, la cabeza no se gira La cabeza está pegada Ah, pues sí, sí se gira, sí se gira Podríamos hacer una mezcla loca, ¿no? No, Chon, tú eres el cuento destruyendo juguetes, Chon Los brazos se mueren Ah, de veras ¿Y las patitas? No, las patitas no No, las patitas vienen en una sola pieza La cabeza tampoco ¿De papá? También ¿También los brazos y las patitas? Las patitas no No, tampoco El juguigugui chiquito Este viene en una sola pieza completo Está tieso Y el bebé creo que también El bebé también está tieso A ver el bebé A mí me encantó el bebé, ¿eh? Es que se ve tierno Él no se ve malvado No, este sí está padre, Choninos A ver Mira, mira, sí se mueve como oruga ¿Qué has encontrado, Dariel? ¿Cómo se llama? Peluche, PJ, Pug, Apilar Perruga Perruga Es una perruga O sea que ¿quién tenía razón? Chorrillín Chorrillín sí sabe A ver, ¿cuál es más tenemos en este set, Dariel? Aquí tenemos a otra momi A otra momi, pero más alargada, ¿no? Porque mira, si la comparamos con la del primer set Esta es más chiquita, más cortita Muchísima más chiquita Muchísima más larga Y esta tiene calcetines y esta no Mira No, sí, sí, ¿no? No, sí, sí, tiene calcetines Sí, sí, tiene calcetines blancos Pero estas son como botas de invierno Y estos son zapatos de la escuela Los zapatos cambian, sí Ah, cierto Pero miren, miren, miren Lo que me sorprende de esta es que está así como de ¡Ah! Te voy a perseguir por todas las habitaciones ¿Juegan en una habitación o dónde es? Es en... Pues toda la fábrica de... Juguetes O sea, es una fábrica Sí, es una fábrica de juguetes ¿En la misma de juguigugi? Sí Ah Se llama Playtachon Esta creo que es como la versión cuando ya está estirada Y la otra es como la versión normal ¿Pero cómo que se estira? ¿Se va estirando o cómo está esto, Dariel? Pues es que es como una araña y sí está larga Pero no tan larga O sea, inicia así Sí, es como elástico No, es que no se estira No, es que no se estira O sea, no se estira tanto Sí, se estira Sí, se estira Pero no tanto A ver, esta sí mueve sus bracitos, ¿no? Sí Pero creo que los mueve porque está muy grandota No, 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 mira, sí se le mueven Ah, sí, tiene articulaciones Tiene articulaciones Es para bailar Parece que va a estar bailando De patitas también Para bailar la tamba se necesitan unos brazos gigantes Unos brazos bla 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 Esas son puras tonterías Seguimos yendo, ¿quién más está dentro del set este? Sí A ver, sacamos otro, Dariel Está Poppy ¿Eh? ¡Esta es Poppy, la muñeca mala! ¿Esta qué? ¿Esta qué hace o qué? Esa, pues, de traición al final del capítulo ¡Eh, no me espoilé! ¡Ella es mala! ¿Esta es mala? Ella es entre mala y buena O sea, la fábrica de Poppy Playtime hace estas muñecas Sí ¿Quieres que te haga un spoiler? A ver Yo un día vi Ajá Que aún se supone Que un empleado de la fábrica Tiene su alma dentro de esta ¿Saben qué es aún más terrorífico? ¿Qué? Su cara, véanla Uy, sí Oh, los ojos, ¿no? Sí Y está pálida como un fantasma ¿Saben qué película me recuerda? La de... La de Anabel No, no, no Aparte de la de Anabel La vimos hace poco Vacaciones de terror Con Pedrito Fernández ¿Te acuerdas de la muñeca que movía los ojos así? Sí Sí me acuerdo Y cuando la muñeca movía los ojos ocurría algo malo, ¿no? ¿Quieres que te enseñe la muñeca que me encontré? Esta no se le mueve Ah, sí, se mueve la cabeza, miren ¿Y si le ponemos la cabeza de la oruga? A ver No, no le va a quedar Creo que tienen como hoyito grande y hoyito chiquito Oye, de veras, no, no le va a quedar Oye, chiquito No, no le va a quedar No, no le queda Pero su vestidito está bonito, ¿eh? Es que es una muñeca como tierna y bonita Pero se parece a Gaby Gaby Oh, se parece a Gaby Gaby de Toy Story Cierto ¿Y también saben qué creo? ¿Qué? Que estas muñecas originalmente O sea, aquí son de plástico, ¿no? Sí Pero yo creo que simulan ser Como de tela No, 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 no Como de cerámica Ah, quizás No, pero la de la fábrica es como de plástico De las normales como los bebés Ah, sí Se suponía que esta era la primera muñeca inteligente Que podía hablar y responder a los niños humanos ¡Uy, esto sí me da miedo! Imagínate que en la noche te habla Ay, no, no, no No hiciste tu tarea No, esta muñeca no me gusta Mejor seguimos sacando otro, ¿vale? Vale Se llama Gonzo Bonzo No, se llama Bonzo Bonny ¿Eh? Gonzo Bonzo A ver, a ver Se llama Bonzo Bonny Pónganse de acuerdo Gonzo Bonzo Gonzo Gonzo Bonzo Bonzo Ajá Gonzo Bonzo Tú dices Y Chorrillín dice que se llama Bonzo Bonny No, sí Bonzo Bonny Es que no sé si es Bonzo o Gonzo No, con B porque es como B de Bonny Bonzo o Gonzo No, Bonzo o Bunzo Bonzo 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 Bonny Gonzo Bonzo Bonzo Bonny Gonzo Bonny Gonzo Bonny Bonzo Bonny ¿Y tú? Gonzo Bonzo Bonzo must be It's been such a long time Since he's been able to play To cheer To eat Se le mueven las orejitas ¿Cierto? Cierto Es así, miren Me subo a la montaña rusa Tiene un gorrito de fin Fiesta para ir a la fiesta De Friolinchuelos Porque acaba de pasar Su cumpleaños Ay Y tiene dientes Como Friolinchuelos Los bracitos Se le mueven, eh Tiene como Los platillos Del chacón Oye, se le va a salir Un brazo Se le salió un brazo Ayuda, ayuda Dariel A mí me gusta ese conejo Porque se ve tierno Es malo, ¿verdad? En el juego Es malo ¿Es malo? Sí Uno de los minijuegos Es el del Pugar Catepil Ajá Pugar Caterpillar Puga Pilar Puga Pilar Pues El otro Es el de los minijuegos El que le das Pan Ajá ¿Y este? Y este Es uno que En una pantalla Te van a salir así como De rojo, verde, azul, amarillo Y vas a tener botones A tu alrededor Y va a ser Y tienes que picarle Con las manos A los botones En el orden De rojo, verde, azul, amarillo ¿Y si te equivocas? Si te equivocas Este conejo Te va a Te aplasta Te aplasta ¡Uh, choninos! Eso sí que da miedo Pero 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 lo que en realidad Da mucho miedo Es nuestro tercero Y último set De juguetitos De tianguis ¿Lo traes, Dariel? ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Y es una ¡Vean, nada más! ¡Es gigante! ¡Es gigante gigantesca! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! De hecho, esta ya no trae tarjeta ¿Ya vieron? Solo es la bolsita Y esta costó 140 pesos Tiene unos ojotes Su cabellita Es la más barata ¡No! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! El antiguo más barato Era de 149 ¡Ajá, cierto! Pero esa solo tiene dos muñequitos Esta es de dos muñequitos A ver, la abrimos ¡Ah, ya se salió! ¡Se salió, se salió! ¡Se escapó! Ese es el que hay que darle el mando ¡Oh, sí, es cierto! Sí, son diferentes colores ¡Oh! Ya sé ¿Qué puede ser esto? En el trailer de la... Del capítulo 2 Ajá Hay un hoogie woogie Un muñequito de un hoogie woogie Tirado ahí ¿Como este? Ajá, sí Se ve una mano que es la de Mommy Long Ajá Y lo que hace es Que está ahí el muñeco ¿No? Ajá En el trailer lo que hace es que Llega el brazo Y lo jala ¡Ah! ¡Entonces! ¡Estos son los juguetes del trailer, choninos! ¡Oh! ¡Dariel sí que sabe! Acabo de ver algo Dos cosas acabo de ver ¿Qué? Uno ¡Es de luz! ¡Es Mommy Long Legs con superpoderes! A ver, vamos a bajar la luz, ¿vale? A ver cómo se ve ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Uh, sí brilla, sí brilla! ¡Miren, miren, miren! ¡Es su vestido luminoso! ¡Es su pancita, ¿no? ¡Es su vestido, no? ¡Es su panza! ¡Es su panza! Porque Mommy Long Legs representa como una araña ¡Ah! Y de hecho, el capítulo 2 se llama Una mosca en la red Representando al jugador como la mosca y la red ¡Es lo que tejió la mamá! ¡Y esta también! ¡Miren, miren, miren! ¡Se les mueven las manitas! ¡Me gusta, eh! Creo que se le puede quitar la cara ¿Se le puede quitar? Creo A ver, ¿se le puede girar? ¡Ah, sí se gira, sí se gira! ¡Sí gira! O sea que sí se puede quitar ¡Uh, sus patitas! ¡No! ¡Las patitas también! ¡Dalguien dice que tiene como si fuera una máscara! ¡Mira! ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, parece que tiene como una máscara ¡Mira, ponlo de lado! ¡Ah, sí! Más bien está unido en dos partes, ¿no? Sí, es como un molde doble Estaría bueno que se le cambiaran las caras ¡Como a los bendis, ¿no? ¡Ajá, a mamá! ¿Long Legs se le cambia la cara en el juego? ¿O sea, se hace enojada o solo está así? No, sí, sí, se hace enojada ¡Ah, entonces estaría bueno investigar Si a estos juguetitos tienen otra cara, ¿no? La cara alterna ¡Mira! ¡Tiene dientes! ¡Oh, ni veras! ¡Chula! ¿Ya viste, Darío? Tiene dientes amarillos ¡Pero son muy terroríficos! ¡Sí! ¡No se los lava! De todos estos juguetitos de tianguis que tenemos el día de hoy ¿Cuál fue tu favorito, Darío? ¡Ya sé! Agarramos nuestro juguete favorito a la cuenta de 10, ¿vale? ¿Cómo a la cuenta de 10? ¡De 3! ¡No! ¡De 3, va! ¿Tú ya tienes el tuyo, Chula? Sí, yo sí, yo sí A ver, déjame pensar, yo estoy entre 2 Bueno, entre 3, entre 4 Yo también estoy entre 4 Tengo 4 favoritos Ya sé, mejor, mejor, ya sé, ya sé Mejor en lugar de agarrarlo, hacemos el top 3 de favoritos, ¿vale? ¡Ah, no! Yo voy más con la idea de Darío El que agarremos, el que más nos gustó, ¿vale? Vale Y ya si nos peleamos por uno, pues ya El que lo gane, ¿vale? Vale A la de 3 ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! El mío fue la oruga, Choninos Y perroga ¿El de Darío? ¿Cómo ese? Yo pensé que iba a agarrar al bebé El de Churriín fue el conejito También yo estaba entre este y entre el bebé Los míos eran entre este, la oruga, el bebé y la popi Y ajá, el mío era la oruga, es el bebé y la popi ¿Y tú? Este ¡Pues bien, Choninos! Si les ha gustado este épico video Abriendo juguetitos de Tengis de... ¿Cómo se llama esto? De Poppy Playtime De Poppy Playtime ¡Vean a un super ultra mega pedrechilo! ¡Poqui a poqui verde! Y suscribirse al canal de esta oruguita Que próximamente tendrá un canal de YouTube Y si no te suscribes saldrá en tus sueños ¡Aaah! ¡Y eso tiene que estar mucho! ¡Oye, no, ya sé! Tranquilo El bebé que monta la oruga No te puede hacer daño El bebé que monta la oruga Y además es así ¡Cómo de cañiqueo! ¡Ah, lo ha tirado! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Hacer la tarea, ¿no? De la oreja ¡Sí! ¡Suscríbete!